Estamos desde la Enoteca y vamos a hablar con el presidente del Ente de Turismo, con Marcelo Montenegro, a quien ya tengo aquí a mi lado, porque se está llevando a cabo el programa Sale Mendoza, un programa que se puede aprovechar en tres días. Comenzó en el día de ayer y ya tiene un montón de visitas. Muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día y muy buen día a todos los que están viendo esta nota. Bueno, es así, ha tenido muchas visitas. Sí, la verdad que ayer tuvimos aproximadamente 100.000 visitas. Esta es la segunda edición de este programa interesante. Si bien Mendoza ha logrado romper los picos de estacionalidad tradicionales, este programa apunta a que nuestros prestadores puedan vender sus servicios y también a incentivar a la demanda que consuma y que venga a Mendoza en este tiempo previo a las vacaciones invernales. ¿Cómo pueden hacer los mendocinos para obtener descuentos y de cuántos son los descuentos? Como bien decís, a partir de ayer y hasta el día 11 van a poder entrar a la página nuestra, www.mendoza.tur.ar. Ahí van a poder acceder a los diferentes prestadores con diferentes ofertas que, como bien decís, van del 20 al 50%. Y están todos los rubros que conforman el sistema turístico. Me refiero al alojamiento, a la gastronomía, a la aventura, al enoturismo. Muchas alternativas en todo el mapa provincial para que tanto turistas que no son de Mendoza y también para el mendocino que quiera hacer algo de turismo interno pueda aprovechar estas ofertas que van a tener una vigencia para ser consumidas hasta el 8 de julio. O sea, para que se entienda, directamente, si quiero visitar una bodega, saco este descuento, con este descuento, esta promoción, y la puedo utilizar hasta el 8 de julio inclusive. Sí, acá te remarco también que no son solo paquetes turísticos, sino que la persona que pueda acceder a estos descuentos puede conformarse de acuerdo a su perfil, a su bolsillo y a su gusto, el paquete, porque puede contratar un alojamiento por separado, una comida por separado o una excursión por separado. Marcelo, muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Bueno, la palabra del presidente del ente de turismo de Mendoza, hablábamos con Marcelo Montenegro, entonces está más que claro el sitio web, el sitio web, digo, es turismomendoza.tur.ar, ¿no? Es así, turismomendoza. Mendoza.tur.ar, exacto. Mendoza.tur.ar, allí ingresan los mendocinos, se inscriben, y bueno, pueden tener entonces estos descuentos que van del 20 al 50% para disfrutar hasta el 8 de julio inclusive. Yo me anoto, invita a Pablo Gamba para todo el equipo. Y sí. Sí, sí, podemos anotarnos todos. Gracias, Pablo.